Al igual que muchas personas, Lara Álvarez retomó hace pocas semanas los hábitos fitness que había abandonado con la llegada de la pandemia. Para volver a ponerse en forma, la asturiana tuvo que empezar un nuevo proyecto junto a su entrenadora personal. La presentadora de televisión a través de sus redes sociales compartió todo el proceso para tener un cuerpo de 10 después de pasar muchos meses sin realizar deporte. Descubre cómo, Lara Álvarez decidió retomar la rutina de entrenamiento y para eso se contactó con la entrenadora de las celebridades españolas, Crais Deyes. Junto a ella idearon un nuevo proyecto fitness que le permitió alcanzar los mejores resultados físicos. La conductora del reality La Casa Fuerte aseguró a través de su cuenta oficial de Instagram que hacía mucho estaba parada y no realizaba ejercicio. Por esta razón es que, antes de empezar a ejercitarse, su personal trainer se basó en estudios cínicos para crear una rutina efectiva. Gracias a que Lara Álvarez siempre fue fanática del deporte, su entrenadora desde un principio le aceptó. Es importante empezar a ejercitarse acompañado de un profesional en el tema, ya que además de guiar todo el proceso, va a ser el encargado de brindar las mejores herramientas para lograr el cambio físico deseado. El entrenamiento de Lara Álvarez es bastante intenso y varía con el paso de las semanas. En principio consiste en combinar actividades de fuerza y velocidad que le permiten a su cuerpo acostumbrarse de nuevo a realizar ejercicio. Las sesiones fitness empiezan con dos minutos caminando y otros tres corriendo. En el medio hacen distintos ejercicios y terminan de la misma manera en la que comenzó.